Medellín, todos por la vida. Bueno, un mensaje a todos los ciudadanos de Medellín. Hace tal vez una semana estábamos recibiendo dos importantísimos reconocimientos. El primer lugar, por dos años consecutivos, en el índice de gestión integral para Medellín. Y además, aumentando el puntaje ya récord en años pasados de 92.45 a 93.8. El más alto de ese índice en la historia. Pero adicionalmente recibíamos el premio nacional de alta gerencia para cuatro programas muy importantes de nuestra Alcaldía de Medellín. Que son el programa de seguridad en línea, el programa de siempre vida, de atención integral al habitante de calle y a la población vulnerable. El programa de retornos y la modernización de la Alcaldía de Medellín con la creación de las vicealcaldías. Y del conglomerado público. Esos cuatro programas recibieron en forma conjunta el más prestigioso premio y el más prestigioso reconocimiento para la gerencia pública. Ahora recibimos el premio como mejor alcalde del país. Y todos estos reconocimientos que he englobado, yo quiero compartirlos con todos los ciudadanos de Medellín. Porque esta ciudad ha dado ejemplos, no solo en estos cuatro años de gobierno, sino en décadas anteriores, de resiliencia, de creatividad, de empuje, de innovación y muy importante, de cariño y de apropiación por nuestra ciudad, por nuestro terruño, por nuestro territorio. Así que compartimos todos estos logros como Alcaldía de Medellín con todos nuestros conciudadanos a quienes agradecemos la oportunidad inmensa que nos han dado de servirles desde la Alcaldía de Medellín. Medellín. Todos por la vida.